La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues hay muy poquitos días en los que haya poca actividad competitiva en una comunidad como es la madrileña, con casi 100.000 federados, con más de 30 campos de golf, con mucha ilusión por este deporte, pero es verdad que en la Semana Santa Madrid se queda vacío y la gente se va a disfrutar de unas merecidas vacaciones, quien se las puede tomar, eso sí, no como nosotros que estamos aquí en la radio, pero es verdad que es días de descanso y también de preparar nuevos proyectos y de seguir trabajando, porque no se para nada. Vamos a hablar primero con Javier Jiménez desde Madrid, desde la capital de España, de la Federación de Golf de Madrid, y luego nos vamos a ir a uno de los campos costeros más espectaculares de nuestro país para ver cómo se están viviendo precisamente estas vacaciones. Primero, Javier, Federación de Golf de Madrid. Javier Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? Buenas noches. Pues mira, yo agradecidísimo a todos los que se han marchado de vacaciones, que me han dejado muy tranquilito. Sí, ¿no? Porque en Madrid la gente que se queda, la verdad, es que disfrutamos mucho, porque es una ciudad completamente diferente, ¿verdad? Bueno, es una maravilla poder pasear por el centro, por calles en las que, bueno, ni te puedes imaginar ver sin coche. Yo hacía una foto hace un par de días de la calle, fue a encargar a las 5 de la tarde sin ningún coche, ojo lo que digo, sin ningún coche, que bueno, me parece una cosa impresionante, un documento irrepetible casi. Sí, porque ya desde el miércoles por la noche con la Copa del Rey, desaparecieron las personas y los coches de la ciudad. Y esto pasa también un poco con los campos de gol, ¿no, Javi? Yo he tenido la oportunidad estos días de ver algunos, y la verdad es que horarios muy relajados, y es muy poquita gente también, ¿no? Pues sí, pasa un poco, pues eso, que todo el mundo, lógicamente, sale de vacaciones, aprovecha los que tienen club, las correspondencias que tienen en sitios de costa y de montaña, donde van a pasar estos días de descanso, y efectivamente los campos en Madrid se quedan muy tranquilitos, es el momento para los que estamos aquí aprovechar a jugar a la hora que nos gustaría, que a veces no se puede, y en estos días pues es muy fácil hacerlo. Pues la verdad es que sí, por eso para la competición, porque sería imposible prácticamente, Javi, con toda la gente que se va, ¿no? Sí, sí, ahora es imposible continuar la competición, porque lógicamente, aunque se quisiera hacer alguna prueba, las inscripciones, bueno, pues no saldrían adelante, porque todo el mundo aprovecha historias para marcharse fuera, y entonces es preferible marcar esta semana pues un poco en blanco dentro del calendario de competiciones de la federación, de cara a que, bueno, pues a la vuelta de vacaciones, la próxima semana ya recobremos la actividad normal, y todo vuelva pues a lo que suele, ¿no? A estar los fines de semana llenos de campeonatos, los clubes llenos, en fin, lo habitual. Javi, ¿en qué se va a centrar la aceleración de gol de Madrid después de la vuelta de vacaciones? ¿Cuáles son los objetivos centrados, me imagino, pues en todas las competiciones que tiene en ese circuito de Madrid de profesionales también, en potenciar aún más si cabe ese centro de tecnificación, y en seguir trabajando por volver a recobrar el ritmo habitual de competición, de federados, de nuevas altas, que se había perdido en los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente, hombre, las competiciones en la Comunidad de Madrid, ya sabes que funcionan prácticamente solas, y que, bueno, pues cualquier competición que se marque dentro del calendario es muy bien acogida por los federados, todos acuden, bueno, pues ya sabes que habitualmente hay que hacer un corte por hándicap porque es bastante complicado entrar, por eso precisamente este año se están haciendo competiciones para todas y cada una de las categorías, campeonatos de Madrid, incluso de cuarta categoría que veíamos hace unos días, pero lo que yo creo que hay que buscar ahora es un poco la promoción del deporte, ¿no? Llevar el golf a las escuelas, que los niños empiezan a ver qué es este deporte, que verdaderamente es un deporte sano, equilibrado, que se puede practicar en familia, y a ver si a partir de ahí recuperamos ese objetivo de las 100.000 licencias, que creo que sigue estando en la cabeza de todos. Sí, hombre, una cifra que casi, casi se rozó, que ha bajado como ha bajado en toda España, pero que aquí se va manteniendo más o menos, ¿no? Hay un gran volumen de jugadores, hay muchos campos, y Madrid, bueno, pues para eso es la capital de España, hay mucha gente, y bueno, pues se puede decir que estamos en unas cifras razonables que tienen que ir cambiando la tendencia e ir subiendo a partir de ahora, ¿no, Javi? Yo creo, efectivamente, que a partir de ahora vamos a ver un cambio de tendencia, que esta bajada de licencias nos ha enseñado a todos un poco, ¿no? A los jugadores, a los federativos, a todos en general, bueno, pues cómo se puede mover este mundo a partir de ahora, y dónde hay que intentar buscar federados o practicantes, ¿no? Ya no sé cuál es el objetivo más próximo, ¿no? Porque quizás el que empieza a practicar acaba federándose o viceversa, ¿no? Pero yo creo que verdaderamente la tendencia va a cambiar en los próximos años, hay que acostumbrarse a ello, la verdad es que no somos el país que más licencias ha perdido, ¿eh? Porque si lo comparamos con Inglaterra, con Estados Unidos, porcentualmente no hemos perdido nada. Hay países como Alemania que es, sin embargo, raro, ¿no?, cómo se han mantenido, incluso cómo han crecido, pero bueno, yo creo que ahora estamos en un punto en el que hay que buscar las fórmulas para mantener, al menos los que tenemos, y a partir de ahí pensar en crecer. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? La verdad es que, bueno, pues tenemos que intentarlos entre todos, hay que seguir trabajando, hay que seguir soñando, bueno, aparecen brotes verdes, o por lo menos eso dicen algunos, y ojalá que se pueda producir, y luego no va a faltar por parte de la aceleración de gol de Madrid. Sí, vamos a ver si vemos la luz al final del túnel, ¿no? Porque los brotes verdes en el gol es muy fácil verlos. No, no, claro, es todo verde. Javi, mañana, si te parece, hablamos en nuestro Bajo Parse de Oro, y le damos un repaso a la nueva web de la aceleración de gol de Madrid, que hace tiempo que no hablamos de ella, y hacer un repaso interesante de todos los servicios que ofrece ahora, que son muchos, ¿te parece? Muchos, efectivamente. Bueno, pues aquí estaremos a las dos de la mañana. Bueno, un abrazo fuerte, Javi, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Como te decía, nosotros seguimos. Nos vamos hasta Almería.